Cambia tu manera de pensar, cambia tu mundo. ¿Cómo cambiamos el mundo? Cambiando nuestra forma de pensar. Precisamente toda la humanidad está metida y sumergida en los pensamientos autodestructivos, haciéndose daño cada uno y queremos tener paz. Y no hay paz si no cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando el Espíritu de Dios toma nuestros pensamientos, nos ayuda y nos guía. Mira lo que dice 2 Corintios 10.5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Tenemos que destruir toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque a veces los seres humanos nos creemos Dios, pero no hay sino un solo Dios y un solo Señor. La verdad es que los seres humanos somos personas que hoy estamos y mañana pasamos. Somos como la flor del campo. Importante reconocer que Dios es el único que merece toda la gloria. Y quitar toda arrogancia que se levanta contra Él, capturando sus pensamientos de rebeldía. Porque muchas veces somos rebeldes ante la obediencia al Señor y por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque no nos sometemos a la autoría y al gobierno de Dios. Queremos tener una vida de bendición, una vida llena del poder de Dios y poder ver la gloria de Él. Entonces, por favor, sométase a Él. Permita que el Espíritu de Dios haga algo nuevo en su casa, en su familia. Que sus hijos lo vean, que sus hijos vean cómo ha habido cambios en usted. Porque a veces pedimos cambios en los hijos, pero los padres no cambian. Entonces, así no se puede. O sea, la negociación viene de parte y parte. La negociación no es solamente de una parte. El Señor quiere que toda la familia estemos involucrada y todos estemos cambiando. Por eso, permítale que el Espíritu de Dios renueve su mente esta mañana. Oremos ahí donde estás. Y Señor, te damos gracias en esta hora por cada persona que nos está viendo. Y llevamos todos los pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Quebrantamos toda arrogancia que se levanta contra tu conocimiento y declaramos que sólo tú eres Dios. Yo te pido, Señor, una bendición especial para todas las personas que nos están viendo, dondequiera que estén. Y que puedas mostrarles tu gloria, Señor, a cada uno de ellos. Quebrantamos toda enfermedad, toda dolencia en tu vida, todo pensamiento negativo y declaramos la vida de Dios sobre tu casa, sobre tus negocios, sobre tu empresa, sobre todo lo que Dios te ha dado. Porque el Señor está contigo y Él te guarda de día y de noche. Un abrazo grande, amados de Dios.